Santiago el Junior Arroyo por decisión en cuatro rounds El México Americano Arroyo el Junior como la podan Con zapatillas amarillas, pantalón color café Y el Boricua Villegas dinamita con pantalón negro y vivo blanco Y rápido ambos comenzaron, fuego artificiales Como debe ser Que pelión señores Dame que te doy fuegos artificiales en boxeo Telemundo 4 Pero zurda da rollo Ahí frenó en seco a Villegas Su colega Sammy nos apoya muchísimo Siempre No, una gran persona, Sammy es una gran persona Siempre apoya a boxeo Telemundo Lo cual le agradecemos infinitamente Igual que Ana Yurka Oh si Cari Cari, por supuesto Leti Kuh Leti Carlos Hermosillo, Manuel Sol, Copán Que equipo de trabajo tenemos aquí NBC Deportes El cuerpo de Villegas Trabajando el cuerpo incesantemente Arroyo Bien con la zurda ahora Villegas Boxeador de Río Grande Pero ha sido un buen round definitivamente para Arroyo Ahora está cerrando fuerte Ambos tiran con todo lo que le queda Buen intercambio Buena zurda Oh, que derechazo de Arroyo y cae Lastimado seriamente el Boricua Acababa de conectar el puertorriqueño Un tremendo gancho Sólido Y un segundo después se cambiaron los papeles Esa mano, esa mano abajo Eventualmente fue lo que Por donde Arroyo le entró Los golpes al cuerpo fueron devastadores Eso forzó al joven Boricua a mantener los brazos abajo Estaba muy cansado El factor fatiga Se quedó totalmente abierto Pero René le pegó un golpe Que le sacudió El cuello totalmente Estaba abierto Le están chequeando la pupila en estos momentos Aquí está el ganador Siguin Víctor Ahora tiene 4 y 0 Con 3 knockouts El Junior Arroyo Lució muy bien Oh, me Viste donde estaba Un zurdo Oh, wow Observa Oh No se le apagó las luces allá Lo desconectó por completo Se le fueron los focos Mira la mano Ahí